Let's go Zumba Bachata El fin de semana tú estabas en la playa, yo te vi bailando El feel de tu cuerpo bailaba en mi mente, yo te fui llegando Y cuando yo te miraba, tú loquito me dejaba Todo se dio de repente Sentí que tú me llamabas, desde lejos me mirabas Cómo te movía bien lento, bien lento Bailando bachata, baila que me atrapas Sabes que contigo me voy Bailando bachata, baila que me matas Porque yo contigo me voy Suave movimiento con su pelo se va Ahí viene con el viento, a ella le gusta bailar Vacila pero cuando el movimiento se...